Muy bien, continuamos con la novena versión de Colombia Genera, el evento en el que la Andy habla de petróleo, energía, minería y gas. También la invitación nuevamente para que nos sigan en la cuenta oficial de Twitter, arroba Andy, y un al piso Colombia, y nuestro hashtag es numeral Colombia Genera 2020. Ahí pueden compartir todos sus comentarios. Muy bien, y siendo en este momento las 11.08 de la mañana, continuamos con nuestra agenda académica con el panel Retos y Logros del Sector Energía y Gas en la Coyontura Actual y la Reactivación. En este panel nos acompañarán los doctores Natalia Gutiérrez, presidenta de ACOLGEN, José Camilo Mansur, director ejecutivo de ASO CODIS, Alejandro Castañeda, director ejecutivo de ANDEC, Camilo Sánchez, presidente de ANDESCO, y Diego Jaramillo, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la Andy. También nos acompaña como moderador el doctor Jaime Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la Andy. Doctor, bienvenido y les cedo la palabra. Muchas gracias, y muchas gracias a nuestros colegas de los gremios de energía y gas. Ya son cinco años que hemos institucionalizado este panel con nuestros gremios colegas. Bienvenidos a Natalia, José Camilo, Alejandro, Camilo y Diego. Yo arranco un poco contando la anécdota de lo vivido durante esta pandemia, en donde arrancamos a inventarnos un aislamiento, y por supuesto entendimos que este sector de energía y gas no podía o tenía que estar dentro de los excluidos, pues porque si no, ¿cómo hacemos para cocinar nuestros alimentos en la casa? ¿Cómo hacemos para trabajar desde la casa? ¿Cómo hacemos para que las UCI funcionen? ¿Para que las ambulancias tengan combustibles? Y bueno, eso fue, fueron bastantes trasnochadas tratando de lograr que toda la cadena estuviera incluida en esa exclusión. Al principio un proceso difícil, este sector fue tal vez de los primeros que le tocó hacer protocolos de bioseguridad, para aprender a manejar ese sistema de protocolos de bioseguridad. Algunas propuestas populistas, como que entonces los servicios o las empresas prestaran servicios sin cobrar. Algunos problemas en algunas regiones, por supuesto por el miedo inicial a que llegaran las cuadrillas o los empleados a las regiones, pero también posteriormente el entendimiento de que se trabajaba con estos protocolos, y además de que en muchas de las regiones el sector mineroenergético fue el primero en dar la mano a la población, se entendió también que era el gran generador de empleo y oportunidades en muchas regiones. Y posteriormente viene el proceso, digamos, de apertura de la economía, también una caída de la demanda, y bueno, y ahora también tenemos la oportunidad de la reactivación. Eso es un poco contando anecdóticamente lo que hemos vivido nosotros, los gremios, todos conjuntamente en estos cinco o seis meses. Y voy a arrancar entonces con Camilo de Andesco, haciéndole una pregunta y es, desde el punto de vista de Andesco, ¿cuál fue el principal reto y logro durante la coyuntura? ¿Y cuál es el principal reto para la reactivación del sector? Camilo. Muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los compañeros de panel. Agradecer muy especialmente a la ANDI por esta invitación. Y decirles que realmente nos sentimos muy satisfechos de poderle contar a los colombianos que los servicios públicos se convirtieron en, no solamente los invitados de honor en todos los hogares colombianos, sino en el eslabón más importante para la reactivación económica del país. Y empiezo diciendo esto. Lo más importante fue hacer una línea de mando, poder hablar con el gobierno nacional, con las regiones, con los usuarios y las empresas para ponernos de acuerdo en el todos pone. Y ahí fue algo que realmente mostramos que habíamos cambiado con esta pandemia, que fue la solidaridad. Hoy hablar de los errores que se cometieron, pues es muy fácil, porque es que nunca habíamos vivido una pandemia y en un principio algunos errores se cometieron, por ejemplo, como el cobro en bloque o más bien por promedio de algunos servicios. Pero en ese momento, cuando no sabíamos si se iba a extender la promulgación de este flagelo, pues era muy miedoso para los mismos usuarios y la gente. Hoy lo que entendimos y logramos con esto fue que teníamos que articularnos, que el gobierno nacional tenía que poner unos instrumentos para poder avanzar en el tiempo, que las empresas tenían que cambiar también su chip y lo hicieron de esta manera. Se logró hacer, por ejemplo, la incorporación de muchas personas que no venían pagando los servicios para que tuvieran los servicios no solamente de energía y gas, sino de agua potable y tics, y de esta manera poderle dar una solidaridad a las personas más necesitadas del país. Hablar con las regiones para que tuviéramos una unidad de mando coordinada, para que el presidente de la República fuera la persona que ayudara a dar el lineamiento. Porque una de las cosas peligrosas es cuando todos queremos improvisar y hablar de los temas. Creo que ahí hicimos algo muy importante. Me disculpan un segundo, que parece que tenemos un problema con la plataforma y estoy constatando de que nos están escuchando. Disculpenme un segundo, pero esto pasa también con la tecnología. Tranquilo. Bueno, hemos recuperado la plataforma, tuvimos un problema técnico, les rogamos disculpas. Y Natalia, la plataforma se cayó un poco cuando tú estabas comentando qué se requiere para hacer posibles los proyectos de energías renovables. Entonces, voy a pedirte que nos cuentes nuevamente, digamos, estos retos para hacer posibles estos proyectos, para nuestros oyentes y asistentes al evento. Bueno, entonces, retomo. Estaba hablando de algo que suena obvio, pero que no es tan obvio muchas veces, y es que necesitamos para que las renovables no convencionales impulsen el empleo y jalonen la reactivación del país. Necesitamos que efectivamente se construyan. Esta apuesta que le hizo el gobierno a ampliar la matriz limpia del país en un 12% de renovables no convencionales ha sido muy exitoso hasta donde hemos llegado. Y es decir, llegaron, se creó la política pública, se dieron los beneficios, se hicieron las subastas, llegaron las empresas, pero siempre nos encontramos, digamos, con la dificultad en dos cosas, diría yo, y creo que son estratégicas. Uno es que debemos contar con un marco regulatorio claro y estable que no nos cambien las reglas de juego y esto incluye todo el tema de licenciamiento ambiental y consulta previa, ¿sí? Y segundo, en particular, estos proyectos de renovables no convencionales se están llevando a cabo en la Guajira. Hoy, por primera vez, la Guajira se roba la atención en este tema porque es donde se están desarrollando los grandes proyectos de energías renovables no convencionales, pero es una región que la ha pasado dificultades y yo creo que ese segundo gran reto es que haya un aterrizaje no solo del sector privado, sino del Estado con todos sus servicios porque es una zona que necesita que le llegue el bienestar en todos sus sentidos. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos más importantes, sin hablar que este sector no ha parado. Creo que este es de los pocos sectores que no ha parado ni un solo día. Desde los últimos 27 años, Colombia no sabe qué es un apagón y yo creo que nos aplica para este sector en toda su cadena una expresión y es que hemos probado finura en la pandemia porque a pesar de las dificultades que nos trajo la pandemia en traslados, en cuadrillas, en poder seguir trabajando en las subestaciones, pues nos organizamos y lo hemos logrado. Entonces, yo creo que también esta pandemia puso a prueba al sector y el sector respondió como tenía que responder. Muchas gracias, Natalia. Para José Camilo de Azocodis, por supuesto, este también fue un sector, digamos, que se vio golpeado por la disminución de la demanda. Ya Brut nos mostraba los alcances de disminución en demanda de energía y poco a poco cómo se ha ido recuperando, pero la remuneración de la infraestructura con baja demanda implica un incremento de precio. ¿Cómo ves tú este reto y cómo solucionar el tema de incremento de precio también para lograr la reactivación de aquellos sectores en los que el costo de energía es un insumo importante? Gracias, Jaime. Buenos días a todos. Gracias a la ANDI, por supuesto a Bruce, a Jaime y a Daniel por la invitación a participar en este panel. Y evidentemente también un saludo especial a mis compañeros del panel. Un abrazo y saludo muy especial. Jaime, antes de iniciar con la pregunta específica que tú me formulas, yo quiero expresar pues que a pesar de las grandes dificultades con la pandemia, nuestras empresas asociadas han prestado y continúan prestando el servicio de manera continua y han venido aportando recursos de una frenización temporal, entre otros, respecto a subsidios y medidas de alivio para los usuarios a una suma cercana a 1.7 billones de pesos. Estos son unos grandes logros que han obtenido, en los cuales han participado nuestras empresas asociadas en esta coyuntura actual y para ellos nuestro reconocimiento y de manera especial reconocimientos a esos operarios a los cuales hemos denominado héroes sin capa, en los cuales en ningún minuto ha tenido dificultades para la prestación de servicios. Ahora bien, Jaime, con respecto a la pregunta que tú me haces con relación al incremento de precios debido a esas reducciones de consumo por el mecanismo de remodelación de las redes y cómo apoyar el tema de reactivación, nos parece que es una reflexión importante y quiero poner en contexto para todos los presidentes la manera como se determinan las tarifas de distribución. La metodología actual de remodelación de las redes, no solamente distribución de transporte, es un costo medio, es un costo medio con actualización periódica. Es decir, es la relación, el cociente, la división entre la inversión y los gastos de administración, operación y mantenimiento sobre las cantidades, sobre el consumo, sobre la demanda, como cualquier otro tipo de producto. Entonces el costo medio por unidad es el kilovatio hora y lo que haría, esa relación quiere decir que en la medida de que los consumos se incrementen con una inversión y unos gastos constantes, las tarifas disminuyen. A su vez, cuando los consumos disminuyen, las tarifas se incrementan. Entonces, ¿qué tipo de impacto ha generado esto con relación a la coyuntura actual del COVID? El mes más crítico, como lo dijo Bruce, fue el mes de abril. Bruce mencionaba análisis comparativo de demanda semanal. Nosotros vemos que la disminución de la demanda de abril con respecto a enero fue cercana al 15%, con una caída grandísima en el sector manufacturero, caídas cercanas al 40%. E incluso la demanda no regulada cayó un 30%. Estas cifras son un poco diferentes a las que planteaba Bruce porque él lo planteaba semanal. Yo estoy poniéndolo a nivel mensual. Sin embargo, a pesar de esa caída, les confesamos que nosotros vemos que con respecto a la expectativa inicial que le tenía es mucho menor. Y las medidas de reactivación tomadas por el gobierno nacional a partir de abril 27, que fue una fecha importantísima, ha dado unos muy buenos resultados. Ese 15% que tuvimos en abril ha disminuido de manera importante. A septiembre, finales de septiembre con respecto a enero, la caída es un 3.9%. Se han recuperado cerca de 12 puntos. E incluso, si comparamos septiembre del 2020 con relación a septiembre del 2019, la caída es de 2.8%. O sea, que en ese sentido la recuperación, sin duda alguna, más importante ha sido el mercado no regulado. De abril a septiembre ha crecido un 31%. Entonces, Jaime, observamos que la caída de la demanda ha sido menor que lo esperado y en ello el consumo residencial contribuyó de manera significativa. Y si bien fue importante la caída en abril, la recuperación económica desde ese mes está balanceando la ecuación y sus efectos en las tarifas no es importante. Digamos, es mínima por lo que el componente de distribución incide en el costo unitario. Recordemos, a su vez, que en el mes de abril la CREC estableció una opción tarifaria precisamente para evitar que el costo unitario se incremente. Ese es un tema importante. Ahora, la misma recuperación económica se observa también en el empleo, lo cual es necesario para jalonar la demanda agregada y el crecimiento de la economía. Nosotros estamos muy optimistos que sigamos en el proceso de reactivación. Si la economía crece, la demanda de energía crece y las tarifas por el costo medio serían mucho más competitivas. Por ello, menciono que más que la variación de abril, de observarla de manera aislada, lo que debemos es mirar hacia adelante. El gran reto es que sigamos con la senda ascendente de recuperación y incrementos en consumo y podamos llegar pronto a los niveles pre-COVID e incluso podamos incrementar mucho más allá con nuevos consumos, con consumos eficientes. Y el mejor ejemplo para ello es la movilidad eléctrica. Ya esos temas los hemos tratado, Jaime, recuerda, en varias oportunidades en este mismo foro. Y hoy, más que nunca, adquieren una gran relevancia. Y quiero repetirlo muy brevemente. ¿Cuáles son? Es importantísimo y urgente disponer de una nueva estructura y carácter tarifaria más flexible que tenga en cuenta la elasticidad a precios y más la eficiencia económica. Evitar que rompan o se estrellen esos criterios muy loables de equidad y de eficiencia económica. En esa misma línea, Jaime, es importante y a todos que la estructura tarifaria esté complementada con tarifas binomias que combinen energía y potencia, así como tarifas horarias. Eso contribuye también a la gran discusión que se ha tenido en el país con respecto al cargo por respaldo. Si nosotros logramos tener este tipo de estructura tarifaria, podríamos aplanar mucho más la curva de carga del sistema y si logramos llevar los consumos a la demanda máxima, podrían obtenerse disminuciones tarifarias cercanas al 20% de los pedazos. Reitero, la movilidad eléctrica es un buen y el mejor ejemplo y se requieren incentivos adicionales para la movilidad eléctrica tales como eliminar la contribución al consumo para movilidad. Otro tema importante, se refieren en materia de contribuir desde el punto de vista tarifario a la energía reactiva donde expresamos la importancia nosotros compartimos de diferir en el tiempo de esta situación. Qué buena noticia la que nos ha dado el ministro en el día de hoy que nosotros compartimos y apoyamos. Pero evidentemente hay otras cosas que deben revisarse, corresponden, hay otros conceptos que corresponden a otros costos que no tienen nada que ver exclusivamente con la prestación del servicio de energía y energía. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto que en el pasado se eliminó la contribución industrial del 20%, situación que nosotros también apoyamos, hay que revisar las cargas fiscales que afectan a las tarifas, tales como el alumbrado público, los fondos para fiscales del Fahel, Fahel y Prone, las estampillas regionales, no incrementar las transferencias de la ley 99, igualmente revisar la contribución adicional y otros cargos que se aprobaron en el Plan Nacional de Desarrollo. Son temas que impactan la tarifa y que requieren una revisión, lo mismo que las áreas de distribución. En resumen, Jaime, para no extenderme más, si bien hubo una caída importante en la demanda del 15% en abril respecto a enero, ha habido una recuperación económica y de la demanda bien importante y a septiembre la caída de la demanda ha sido del 3.9%. Confiamos pues que podamos continuar con esa senda y que con base en las inversiones a realizar en el sector con la opción tarifaria establecida y con una nueva estructura y carácter tarifaria más flexible se incentiven nuevos consumos contribuyendo así a una mayor competitividad tarifaria y por ende a la recuperación del sector industrial y al crecimiento económico del país. Gracias, Jaime. Muchas gracias, José Camilo. Esa oportunidad seguimos extendiendo. Sí, señor. Para Alejandro de Andes, también un poco cuáles fueron los principales retos durante esta pandemia y también recordar que al inicio de la coyuntura del COVID-19 tuvimos un escenario de bajos embalses. Cuéntenos un poco qué se aprendió de dicho escenario y cuáles fueron los retos para el sector de generación térmica. Hola, Jaime. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la ANDI, a Júlio de aquí y a Daniel por la invitación. Un saludo a los compañeros de panel. Como tú dices, la coyuntura no fue fácil. Más o menos desde agosto del año pasado el sector digamos que sufrió de un fenómeno que no fue un fenómeno de niño, no fue nada digamos particular, sino que simplemente las lluvias disminuyeron ostensiblemente desde el mes de agosto del año pasado hasta casi junio de este año. Entonces, pues digamos que además de lo que tú decías y lo que mencionaban los compañeros de panel de toda la coyuntura traído pues por el tema de COVID-19, pues el sector tuvo unos meses digamos complejos en el sentido de llegar a tener el nivel más bajo digamos desde el punto de vista de embarcamiento alrededor de un 32.4% en el mes de mayo. Entonces, pues obviamente prendió alarmas, generó ciertas dificultades y se dieron digamos como muchos análisis en ese momento. digamos que eso se dio como te digo porque veníamos en una racha de bajas lluvias, se intensificó con el verano normal en el mes de diciembre al mes de marzo y normalmente lo que sucede es que en el mes de abril y mayo comienza a ser más abundante el nivel de lluvias pero lamentablemente no llegó en ese momento. Claramente ahí hay un elemento a tener en consideración y es que la variabilidad climática y la volatilidad pues de de régimen de lluvia es cada vez más compleja de predecir, es más complicada de poder determinar y la gran preocupación que teníamos en ese momento es bueno y si venimos con unos embalses bajos ¿cómo hacemos para recuperar ese nivel de embalse y que no nos va a llegar un niño en el segundo semestre de 2020 y nos termine de golpear y no tengamos digamos la energía suficiente para poder atender la demanda? Esa fue la principal preocupación. Digamos que el primer punto digamos de lecciones aprendidas es este uno el tema de volatilidad y variabilidad climática cada vez es más fuerte cada vez es más compleja de poder determinar entonces allí hay que tener en consideración esto para poder mirar qué hacemos hacia adelante un segundo elemento es que creemos nosotros que hay que respetar tener un poco la institucionalidad es decir uno entiende a gobierno que se preocupe y se estrese y llegue a ciertos momentos digamos de tratar de generar alguna intervención en el mercado pues obviamente ante la expectativa de no tener generación a futuro pero fíjense ustedes que el sector tenía en su momento algo que se llamó el estatuto de riesgos de abastecimiento que básicamente lo que buscaba era corregir algo que se presentó en los meses de mayo y abril y es que obviamente con niveles bajos de embalse uno lo que espera es que los precios de vuelta comiencen a subir gradualmente y así permitir la generación térmica y eso fue lo que no estaba sucediendo entonces en 2016 se presentó una situación perdón en 2014 se presentó una situación similar y la CREC había preparado una cosa que se llamó el estatuto de riesgos de abastecimiento esto lo que buscaba precisamente era como mitigar ese desacople entre precios y nivel de embalse y al final del día digamos que no hubo necesidad de usar ¿qué sucedió después de mayo? pues comenzó ya las lluvias en el mes de junio el embalse comenzó a recuperarse y obviamente como mencionó José Camilo pues el nivel de los niveles de demanda a un 30 o un 15% por debajo de lo que veníamos en el mes de febrero pues ayudaron a que no se identificara pues la situación compleja en la que estábamos pues obviamente por un nivel más bajo de la demanda yo creo que hacia adelante hay que hacer un par de cosas habrá que revisar este estatuto habrá que mirar cómo se hace un seguimiento mucho más eficiente y efectivo a sus niveles de embalse mirar si ese seguimiento busca acciones correctivas o preventivas y dar una discusión sectorial como siempre se hace en el sector eléctrico es decir comenzar a dar discusiones comenzar a mirar cuáles son las alternativas comenzar a mirar cuáles son las mejores herramientas que puede uno tener para poder mitigar este tipo de problemas entonces ahí creo yo que es importante digamos hacer esos ajustes en el tema de seguimiento y definitivamente digamos la última conclusión que uno puede sacar es que el sector térmico sigue siendo muy relevante en el sector de generación eléctrica es decir la confiabilidad que le da el sistema del sector eléctrico el sector térmico pues no tiene discusión es decir cuando comenzamos a ver estos niveles de alto y bajo y ya cuando la generación hidráulica comenzó a disminuir pues llegamos a tener casi casi un 40% de generación basado en generación térmica lo cual obviamente ayudó a un embalzamiento mucho más rápido y es lo que ha venido sucediendo desde los meses de junio básicamente desde el mes de junio es que la generación térmica ha estado alrededor de entre esos 80 gigavatios máximos que tuvimos en mayo a niveles hoy en día promedios de unos 45 gigas que viene siendo un 20-25% del total que consumimos en el país entonces lo que permite eso es que los embalses comiencen a llenarse paulativamente y hoy en día pues ya tenemos niveles de embalses de los 68% entonces con esto pues lo que busca uno es poder recuperar el embalse y en el verano próximo que arranca en el mes de noviembre de diciembre pues poder tener el agua suficiente para poder aguantar ese verano entonces aquí la tercera nota la cuarta nota que quería mencionar era precisamente esta la generación térmica sigue siendo muy valiosa y creemos que va a seguir siendo valiosa hacia adelante porque las fuentes renovables que van a entrar al país van a editar precisamente eso van a editar confiabilidad y van a editar generación que estabilice esa volatilidad y esa variabilidad que tienen las fuentes las fuentes basadas digamos de punto de vista renovable entonces creo que son cuatro elementos los que los que fueron relevantes en esta coyuntura que tuvimos muchas gracias Alejandro para Diego que representa aquí al eslabón consumidor tal vez el único eslabón que que si tuvo cerramiento durante un tiempo y que le tocó digamos ese momento tan difícil bueno lo primero pues felicitarlo porque el anuncio del ministro frente al tema energías reactivas acompañado por el eslabón en la mesa energía y gas pues va a dar un respiro por un año pero como como sintieron ustedes ese reto de estar cerrados de esas negociaciones de esa baja de consumo cómo fue su relación con los administradores de energía y gas y qué experiencias y lecciones tienen como industrial de este momento de de esta crisis primero que todo muchas gracias Jaime por la invitación a ti y a la Andy un saludo muy especial a mis compañeros de panel como bien lo anuncias digamos los retos para nosotros no fueron fáciles o sea enfrentar un cierre de prácticamente dos meses total y total es no solamente la parte productiva sino comercial fue un tema de un reto de sobrevivencia y sobrevivencia con sentido social porque digamos la primera instrucción desde la propiedad de la organización fue lo último que hay que tocar es la gente y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para aguantar semejante golpe tan fuerte después viene el gran reto de la recuperación la cual pues vemos con mucha expectativa pero a la vez incertidumbre es un mercado absolutamente impredecible y el tercer gran reto es cómo navegar en medio de esa incertidumbre en ese sentido desde la cámara de grandes industriales hemos tocado desesperadamente todas las puertas y hecho planteamientos propuestas comentarios a los distintas normativas que se están estudiando de parte del gobierno pero ha sido la verdad frustrante digamos la poca tensión a todos estos planteamientos los cuales son pues permanentemente desechados e ignorados sin embargo seguiremos siempre con ánimo constructivo seguir haciendo nuestros planteamientos y sugerencias el más reciente caso pues en este tema fue el tema de la resolución de distribución eléctrica ese pues es un ejemplo claro de lo que estoy diciendo igual nos preocupa digamos la propuesta de la emisión de transformación relativa a la contratación de gas a 10 años lo cual pues nos parece complicado y complejo en medio pues de lo que estamos viviendo los altos costos de cada uno de los componentes de la tarifa energética pues no han ayudado mucho en este tema de la recuperación y para salir pues del fuerte golpe económico que toda la industria recibimos con un paro total a pesar digamos de los esfuerzos que como bien lo mencionaste ahorita se han hecho a través de la ANDI de hacer digamos planteamientos de cadena igual pues poco son oídos distinto pues a lo que acaba de resaltar lo cual celebramos muy positivamente pues el anuncio que nos hace pues el ministro el día de hoy preocupante el pensamiento y quizás el poco entendimiento de parte digamos de la oferta y de las autoridades sobre la alta elasticidad del precio que tiene la demanda industrial de energéticos o sea no en vano la demanda de la industria está estancada desde 2008 en parte por los incrementos significativos en el precio de los combustibles y acentuada en años recientes por una señal de pérdida de autosuficiencia de gas nacional lo cual pues registramos con gran preocupación siguiendo con el tema de gas natural la demanda industrial es elástica al precio pero aún así se piensa que esta palanca inversiones como la planta de regasificación de la costa pacífica la cual claramente no es una opción de suministro para la industria del interior y menos con los actuales cargos de transporte también digamos existe un desbalance importante de la demanda con respecto a los sectores de la oferta en materia de información del sector y en la participación en los escenarios de dirección consulta y asesorar al gobierno nacional en temas relativos a nuestros consumos y este es un tema que hemos sido muy reiterativos de que se nos permita a través digamos de los gremios que nos representan participar en el CON eléctrico o en el CON gas en el CAP en el CAC tema pues que esperamos que algún día pues se nos dé esa oportunidad por último y no menos importante el principal reto reciente digamos de cara a la recuperación y a la navegar digamos en medio de tanta incertidumbre es el incremento de las tarifas de los energéticos particularmente un mal momento para la industria nacional pues mientras la demanda industrial cae los precios de los energéticos y su participación en nuestros costos internos de producción aumenta lo cual no es consistente con las situaciones de mercado no en vano las tarifas de energía eléctrica nos subieron 35 a 42 pesos de por cambios en el tema de transporte en gas natural vivimos momentos muy complejos durante la pandemia frente a los contratos take or pay en esto pues tocábamos desesperadamente las puertas porque uno con una operación parada y tener que salir a honrar todos los compromisos de take or pay porque en un principio declaramos una fuerza mayor a los contratos lo cual pues fue negada reiterativamente una y otra vez finalmente digamos el sector digamos el eslabón de la cadena de suministro la aceptó pero los demás eslabones de la cadena no la aceptaron al día de hoy todavía estamos pues en medio de discusiones y litigios porque seguimos insistiendo pues que este es un evento irresistible imprevisible y ajeno a nuestra voluntad y como tal pues cumple digamos los requisitos de fuerza mayor por el lado digamos del precio del mercado interno de gas se aleja de la situación que vive la demanda en gran parte porque lo deja de consumir puntualmente y que no lo podemos colocar en el mercado para agentes que están en disposición de consumirlo como lo mencionaban ahorita digamos en esos meses de sequedad pues lo que se hubiera sido de esperar era que se utilizara esos gases que nosotros estábamos encartados por decirlo menos con los take or pay y consumirlos para la generación térmica con eso pues concluyo Jaime respondiendo pues tu inquietud Diego muchas gracias una pregunta para todos y veíamos tanto en la exposición de Bruce como del ministro el papel digamos de los nuevos proyectos para la reactivación se habla de 26 proyectos de generación y transmisión priorizados con una inversión cercana de 17 billones de pesos y la generación de 17 mil puestos de trabajo de aquí al 2022 cómo ven ustedes los principales retos que que se tiene el sector para poder hacer posibles estos proyectos y voy a meter una pregunta de la que no habíamos hablado pero también el ministro en la introducción habló de la medición inteligente que es necesaria efectivamente para que toda esta transformación se dé y entonces quisiera una reflexión de ustedes de cada uno de ustedes alrededor de esto y voy a cambiar un poquito el orden vamos a arrancar con Natalia de acolger en este caso Natalia Muchas gracias Jaime a ver yo creo que hay como varias estrategias de esas hablo el ministro para que el sector en este caso no pare porque yo creo que nosotros como lo dije anteriormente no nos detuvimos hicimos todo lo posible por seguida trabajando y lo seguimos haciendo pero hay varios puntos que quiero abordar el primero es pues el de la construcción de proyectos y en este caso no solo de renovables no convencionales sino de todos los proyectos de generación de energía que tiene el país incluyendo los de transmisión pero hablando de generación estamos aproximadamente hablando de 5 billones de pesos que ya están siendo invertidos en las regiones y que es muy importante sacar adelante porque estas inversiones son las que en las regiones generan empleo y encadenamientos productivos importantes que van a permitir que el país vuelva a acoger una inercia económica importante entonces yo creo que ese es el primer punto que hay que resaltar tenemos que hacer todo el esfuerzo de verdad entre el privado y entre el público para poder sacar adelante estos proyectos para que los procesos que se dan dentro del gobierno caminen de una forma acelerada que la consulta previa avance que las que las licencias ambientales avance yo tengo que reconocer y eso lo he dicho en diferentes espacios el ministerio del interior y el y el ministerio de ambiente se han acomodado a la situación en un principio sentimos un un frenón en esos procesos pero rápidamente el el gobierno se ha venido reinventando por decirlo de alguna forma en poder funcionar en esta virtualidad y estamos viendo que vuelve a coger tracción los procesos de licenciamiento ambiental y de consulta previa yo creo que el segundo reto y de ese también habló el ministro es la electrificación de la economía varios hemos hablado del tema acá Colombia para el año 2030 piensa sustituir el 30% del consumo energético de diésel y gasolina por electricidad y eso implicaría aproximadamente un 18% en el incremento del consumo de energía eléctrica entonces es una oportunidad gigantesca si uno compara a Colombia con países como Brasil Argentina Chile pues el consumo per cápita de energía es supremamente bajo si entonces tenemos un gran camino por recorrer en ese sentido y nosotros hemos en diferentes espacios propuesto que temas como que las metas de corto plazo sean un poco más ambiciosas que los beneficios tributarios y los beneficios para los vehículos eléctricos que los sistemas masivos de transporte tengan todas estas facilidades para poder llegar a esta tecnología sin contar los beneficios de la huella ambiental que estamos atacando y el tercer punto del que tú hablaste y nos pediste que habláramos es la medición inteligente yo creo que ese es de los temas que el gobierno tiene en su línea de trabajo la CRE lo tiene dentro de sus temas para tratar ojalá este año podamos avanzar bastante en el tema de medición inteligente porque la medición inteligente lo que hace es realmente volver activo en la gestión energética el punto final de la cadena nosotros creemos que el usuario regulado y no regulado ya está lo suficientemente maduro y tiene todos los mecanismos para ser activo en la gestión de energía del país y en esto sí de verdad queremos acompañar al gobierno y aquí como siempre van a salir las preguntas de quién paga el nuevo medidor pero yo creo que finalmente cuando lleguemos a esos acuerdos esto va a ser muy bueno porque de verdad nos va a poder tener nos va a poder hacer participar en la cadena un usuario que hoy es pasivo que es el usuario final no regulado y que él mismo pueda hacer también conciencia de qué consume cómo lo consume a qué horas lo consume y ese es yo creo que de los retos más bonitos que tiene este país que tiene un sector energético maduro que tiene un sector energético moderno en comparación de otros a nivel mundial y que yo creo que ya estamos listos para dar ese paso muchas gracias Natalia José Camilo desde Azacodis cómo es el tema sí sí gracias somos conscientes de las grandes dificultades actuales pero también somos conscientes de las grandes oportunidades compartimos el objetivo del gobierno y del ministerio de minas en la reactivación sostenible y creemos que todos tenemos mucho por aportar y contribuir la reactivación de todo el aparato productivo es fundamental Jaime así como lo habló hoy Bruce que fue una excelente presentación si no tenemos empresas produciendo no tendremos empleo no tendremos ingresos para dinamizar la economía para incrementar la demanda agregada es un ciclo productivo y ellos van sin duda de la mano del sector eléctrico recordemos que hay una correlación positiva entre el producto interno bruto y la demanda de energía y es fundamental proteger el empleo y aquí hay un punto importante nuestro sector ha incrementado el empleo en estos últimos meses pero quiero agregar otro tema Jaime las inversiones y los proyectos que se han mencionado han hecho referencia a generación y transmisión pero el sector de distribución de energía eléctrica también tiene unos proyectos de inversión fundamentales por ello quiero compartirles brevemente ese tema y la recomendación la distribución está iniciando un periodo regulatorio de 5 años y las inversiones que tenemos previstas para realizar en estos próximos 5 años son de 13 billones de pesos relacionadas principalmente para mejorar la calidad para disminuir las pérdidas de energía para adecuar y modernizar las redes de distribución para la transformación energética entre otras y allí vale la pena mencionar ese tema que tú dijiste sobre la ANG sobre la infraestructura de medición avanzada ese es el instrumento principal el instrumento habilitador de la transición y transformación energética que lástima que nos cogió la pandemia lo voy a decir con los calzones abajo en materia de AMIA otro cantario hubiese sido si hubiéramos tenido una penetración importante en esa materia hay que acelerar la digitalización por dios hay que acelerarla al máximo mire nosotros tenemos previsto inversiones por 9 billones de pesos para cumplir las metas 9 billones adicionales a los 13 para cumplir las metas del gobierno que ha establecido que para el año 2030 el 75% de los usuarios tenga medición inteligente pero requerimos que las señales que se han expedido sean revisadas porque de esa manera no van a contribuir a ello y con independencia de las facultades de la CRE podrían considerarse también otros estímulos incentivos por parte del gobierno que contribuyen a financiar esa infraestructura reitero uno de los grandes retos es acelerar la digitalización a pesar del gran avance que ha tenido Colombia hoy el editorial del tiempo contaba donde Colombia ocupó recientemente el tercer puesto en el índice de gobierno digital de los países de la ABCD pero hay que avanzar mucho más en el tema de AMI ahí dimos 13 billones más 9 son 22 billones también se tienen inversiones previstas en otros temas la movilidad eléctrica en cobertura y en la incorporación de los recursos distribuidos en el tema de movilidad eléctrica hay que acelerar también para cumplir con la meta de los 600 mil vehículos hay que eliminar la contribución para el consumo hay que eliminar todo tipo de aranceles y gravámenes y reitero y establecer un régimen tarifario flexible que incentive el consumo hay que poner el tema de la tarifa de dos partes que reitero contribuirá a bajar la discusión al tema del cargo por respaldo con relación a la cobertura es importante que se permita la incorporación de micro redes y soluciones aisladas a la base de activos de los distribuidores eso es un tema importante y que el ministerio ojo porque la resolución de la CRE lo establece establezca rápidamente el delta tarifario para efectos que está en mora de establecer para poder realizar inversiones en materia de cobertura y poder lograr una universalización total del servicio para el año 2030 por último el tema pues de la incorporación de los recursos distribuidos es importante pedir un reglamento único que facilite e incentive la labor tanto de los desarrolladores de proyectos como de los distribuidores el ministro hoy mencionó también una buena noticia sobre una resolución al respecto esos puntos importantísimos incorporar creemos que todos estos temas que estamos anunciando tanto nosotros como todos los colegas deben ser incorporados en el documento COMPES que hoy el gobierno nacional está estructurando en este momento sobre reactivación ese tema es fundamental que se incorpore en resumen Jaime solo por inversiones en distribución y AMI los distribuidores esperamos invertir cerca de 22 millones de pesos pero necesitamos por supuesto que las señales contribuyan a ellas esta suma podría superarse con los temas de movilidad eléctrica cobertura e incorporación de recursos distribuidos esperamos que con esas inversiones además del efecto que ellos puedan tener multiplicador en el incremento de la demanda agregada la generación de empleo disponer de una mejor calidad del servicio y disminución de tarifas contribuyendo reitero tanto a la reactivación como a la competitividad y al crecimiento económico del país muchas gracias José Camilo muchas oportunidades Alejandro gracias Jaime pues mira complementando lo que ya han dicho los analistas un par de un par de cosas adicionales lo primero recordar que el año pasado se hicieron dos subastas una de cargo por confiabilidad y la otra de contrato a largo plazo para las energías renovables y el ministro lo mencionaba en su presentación más o menos lo que esperamos es que en 2022 el par de generación aumente en unos de los 800 megavatios cuando uno se para y mira en qué se van a hacer las grandes inversiones digamos que hay los dos elementos uno es la energía renovables y el otro la generación térmica digamos que la generación hidráulica no participó en estas subastas y eso digamos es lo que estamos viendo más o menos unos mil megavatios de generación térmica que tienen que entrar a 2022 y casi unos dos mil seiscientos mil ochocientos megavatios de generación basada en fuentes renovables tanto eólica como solar entonces digamos que ahí van a estar focalizados estos retos que se han venido mencionando que uno el tema de conflictividad social va a ser complejo para la ejecución de estos proyectos el tema de consulta previa en algunas regiones hay que hacer una mención nuevamente al trabajo que ha venido haciendo la ANDI el trabajo que se ha venido haciendo con Andesco también para tratar de revisar todos los temas que están sucediendo en la Guajira para poder viabilizar estas inversiones en la Guajira y desde el otro lado digamos del lado de la generación térmica digamos que no ve uno tantos tantos inconvenientes hay proyectos que han venido avanzando de proyectos que ya están en operación mencionar algunos digamos Termovalle entró en operación en diciembre el año pasado Termoyopal ha venido entrando gradualmente en sus unidades desde mayo de este año Termocandelaria el cierre del ciclo de Termocandelaria está en proceso ya arrancó construcción y esperamos que esté en el año 22 Tesorito que es una de las plantas nuevas también está en ejecución su proyecto digamos que lo que ve uno es que esos proyectos de energía térmica van andando a buen ritmo y obviamente lo que mencionaba en general creo que hay que estar muy atentos a cómo se van dando las problemáticas lo que hemos dicho al gobierno es hay que estar muy atento a continuar haciendo este seguimiento que se ha venido haciendo desde la mesa alto nivel para ver si salen algunos inconvenientes como los vamos a ir solucionando en la medida que se presenten y estar muy atentos y hacer un seguimiento muy estricto a que esto funcione de buena manera que otros retos se ven obviamente hay que incentivar el tema de la demanda hay que incentivar el mayor consumo por parte de los usuarios de forma eficiente es decir hacer un uso racional y eficiente en la energía pero tenemos que continuar creciendo nuestra economía no es muy intensiva en energía eléctrica el consumo per cápita en el país es muy bajo y lo que esperamos es que esto continúe bajo ese programa que ha mencionado el gobierno de electrificar la economía entonces eso dinamizar sin duda obviamente los diferentes deslabones y permitirá mejorar obviamente la competitividad del sector y mejorar obviamente y poder ejecutar todas estas inversiones que estamos hablando nos permitirán llegar a esta meta entonces yo creo que esos son como los retos y logros que hemos visto como le digo los mecanismos que existen desde el punto de vista regulatorio están allí digamos que otro mensaje importante aquí es hay que tener hay que tener confianza es decir hay que transmitir confianza este ha sido un sector que invierte básicamente por señales regulatorias aquí no hay contratos aquí simplemente son señales regulatorias las que permiten a los a los inversionistas tomar la decisión de hacer una inversión o no y en algún momento digamos que preocupa ciertas discusiones que se abren y que pueden generar que pueden generar traumatismos a los inversionistas hacia adelante entonces creo que las señales tienen que seguir siendo muy claras lo que esperamos de esta misión de transformación hacia adelante es que las señales sean claras y sean concretas para ver esto hacia dónde va y cómo se va decantando en los próximos años muchas gracias Alejandro Camilo muchas gracias para no repetir porque todo lo que han dicho mis compañeros estoy completamente de acuerdo con ellos voy a tratar de tomar unos temas distintos empiezo por la parte con el gobierno creo que una de las grandes cosas para la reactivación tenemos que mantener en el tiempo es esa relación estrecha entre los diferentes actores de la economía y ahí estamos viendo cómo con el ministro de minas con el ministro de vivienda con el ministro de tics con el ministro de vivienda que en este momento el viceministro de agua es el que nos acompaña estamos teniendo la relación permanente semanalmente y tengo que decirlo que gracias a eso hemos tenido un seguimiento permanente de todos los procesos para que no simplemente sean anuncios sino poder ver que se vayan realizando y logrando esos objetivos igualmente en el caso mío yo tuve la suerte de ser ministro de vivienda y una de las cosas que vemos en la reactivación y que tiene totalmente relación con lo nuestro es que hay que incentivar la economía de la vivienda en todo el territorio porque eso reactiva la economía en cada uno de los rincones del país en cada pueblo donde haya que construirse vivienda vías por consiguiente estarán los servicios públicos de la mano y eso va a generar irradiar más recursos y crearle una economía y una demanda óptima para poder mantener viva y crecer rápidamente nuestra economía aquí también estamos hablando nosotros que es fundamental no equivocarnos tenemos unos procesos importantísimos en Aguajira y yo repito en todos los servicios públicos las inversiones que se tienen que hacer en los próximos años superan los 63 billones de pesos 63 billones de pesos que son rápidamente invertidos porque son las empresas no solamente públicas sino privadas que necesitan que haya dinamismo para que sean bien manejados y den los márgenes que se requieren por consiguiente es importantísimo no equivocarnos por eso con el gobierno nacional le dijimos al presidente y al ministro y a los ministros responsables que la consulta previa es una necesidad no sacamos nada con haber ya hecho todo lo que se ha dicho que tenemos para incentivar la energía si no la podemos volver empleo de verdad solo el caso de Aguajira son 11 mil empleos que vamos a generar en Aguajira y adicionalmente más de 10 billones de pesos invertidos lo que va a reactivar no solamente esa parte de Aguajira sino la parte norte del país pero adicionalmente también tenemos otro proyecto que a la gente se le olvida y que algo que tenemos que resaltar en esta pandemia haber cerrado Electricaribe tener dos empresas como EPM y Energías Públicas de Pereira haciendo el 25% del mercado en este momento es fundamental porque esto reactivará no solamente la energía en ese sector la economía sino el turismo y todo lo que tiene que ver con el sector empresarial que verdaderamente había quedado rezagado en los últimos 10 años por esa improductividad y ese mal funcionamiento podríamos decir que se ve reflejado también en esa cartera amplia que se tenía en Electricaribe y que estoy seguro que en los próximos años va a dinamizar totalmente y va a cambiar totalmente el esquema y nosotros seguimos diciendo que tenemos que hacer un seguimiento muy especial en ese proceso que esto sigue generando empleo como lo hemos dicho es que el sector de servicios públicos energía y gas han demostrado que no hemos parado pero además seguimos generando economía seguimos generando empleo y desarrollo igualmente en el tema del complejo de la reactivación nosotros tenemos que también decir dos puntos primero se habla mucho de agua yo tengo que defender el tema del agua también muy importante pero no está tocado el tema de energía y gas como debe ser tocado en un momento determinado igualmente incorporar en esa reactivación del cómpense de reactivación lo que tiene que ver con la consulta previa ahí solamente está incluida en el tema de hidrocarburos pero no está incorporado en el tema de energía y gas que nos parece fundamental y que puede ser el que nos pare los proyectos hacia el futuro hoy estamos en el día cero todavía no tenemos la ley estatutaria hoy tenemos problemas en ese tema y en esto hemos ido avanzando y por eso eso que les contaba en las reuniones con el gobierno nacional el ministerio también lo hemos hecho con la procuraduría hicimos unas mesas de trabajo porque sabemos que son fundamentales no solamente tener ya los objetivos sino que esos objetivos tengan todo el dinamismo para que se conviertan en realidad nos hemos reunido con la procuraduría general de la nación con el doctor Gómez Lico el procurador general para hablar con los procuradores regionales para que no nos vayamos a equivocar porque aquí está en juego es la salud financiera de las empresas la salud financiera de los usuarios y por consiguiente tienen que acordarse que en economía las empresas se quiebran es por la caja no por el patrimonio hoy tenemos que tener también mucho cuidado en lo que viene en esa reactivación con la reforma tributaria están hablando ya de una reforma tributaria y esa reforma tributaria puede ocasionar que se le quiten los riquezos que se tienen de liquidez a los empresarios que en este momento están dinamizando la economía yo creo que la reforma tributaria tiene que esperar un periodo mayor para este proceso para que no vayamos a cometer el error de borrar con el codo lo que hemos hecho con la mano igualmente en la parte que ustedes me están hablando de la medición inteligente nosotros estamos hablando mucho de la digitalización sabemos la importancia que tiene este proceso para todo la dinamización de la economía pero también es claro que en cambio no solamente es decir que lo va a pagar sino decir cómo se va a hacer el proceso entre todos de todos poner aquí lo importante es que hay que dar todos los incentivos necesarios a los empresarios porque esto nos va a ayudar a tener una sostenibilidad a mejorar el manejo de los recursos y a poder integrar todos los servicios públicos a través de las TIC y a través de esos nuevos medidores inteligentes que son fundamentales para la dinamización de la economía así que simplemente yo creo que tenemos hoy mucho que celebrar porque Colombia se ha convertido en un ejemplo en Latinoamérica de la prestación de servicios públicos fundamentalmente energía, gas, agua potable y TIC y nosotros lo que tenemos que seguir haciendo como empresarios es esto que estamos logrando yo le quiero contar a todos los colombianos que nos están oyendo los gremios nos estamos reuniendo semanalmente para hablar de la política sin distingo para buscar que se puedan implementar las políticas y que logremos que los incentivos que se están dando se vuelvan realidad para los usuarios y para las regiones igualmente recordarles que nosotros estamos preocupados en este momento por el presupuesto porque quedaron los recursos del presupuesto nacional para lo que tiene que ver para gas y energía de todo el año 2021 pero nos queda un remanente que no se nos entregó de los subsidios de este año de este último trimestre que son casi 1.2 billones de pesos que son fundamentales para que la economía para que las empresas sigan teniendo el dinamismo y tengamos la continuidad de la prestación de los servicios esos subsidios los está ayudando el gobierno son para los estratos más desprotegidos pero necesitamos que queden en blanco y negro para no poner en riesgo la salud financiera que es la segunda salud más importante del pueblo colombiano Muchas gracias Camilo Diego para finalizar dos minuticos que ya estamos sobre el tiempo desde el punto de vista del consumidor ¿cómo ves el tema? Digamos que para no repetir pues lo que ampliamente se ha dicho que lo compartimos en su gran mayoría yo creo que tan importante como estos anuncios de proyectos e iniciativas tiene que ser y esto debe ser un trabajo conjunto desde los distintos gremios el asegurar el cumplimiento de esos cronogramas es claro que no hay un incumplimiento por falta de voluntad sino trabas y dificultades pero yo creo que si tenemos que hacer ahí un esfuerzo conjunto entre todos de estar muy encima de los detalles para que todos estos proyectos e iniciativas digamos no se retrasen como ha sido digamos la experiencia pues de del pasado y en cuanto al tema de medición inteligente nosotros lo vemos como un tema absolutamente necesario para la competitividad digamos que ahí también necesitamos incentivos y temas que faciliten la masificación de estos sistemas de medición inteligente para poder ya digamos extraer los datos información y hacer data análisis que nos permita optimización energética muchas gracias diego muchas gracias a mis colegas y con esto damos por cerrado este panel esperamos verlos en la próxima versión de colombia genera muchas gracias un abrazo para todos gracias un abrazo muchas gracias muchas gracias por la invitación buen día feliz día para todos muy bien agradecemos a nuestros panelistas por sus aportes por haberse conectado con nosotros y a nuestro señor moderador continuamos pero antes queremos invitarlos a ver los siguientes videos del grupo energía de bogotá y la campaña apoyo a la empresa nacional gracias